¿Qué pensarías si una de sus historias de Snapchat se convierte en arte? En Estados Unidos, el artista Christian Marclay hizo realidad esta idea y presenta Sound Stories. Personas paseando a sus mascotas, gente cocinando o tocando un instrumento, hacen parte de la muestra que permanece en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Aunque la imagen es la materia prima de su exposición, Marclay se centró en el sonido. Está convencido de que las aplicaciones de nuestros teléfonos están diseñadas para dar protagonismo a la imagen, lo que provoca que olvidemos otros sentidos y otras percepciones igual de importantes. Es por eso que diseñó cinco instalaciones que utilizan los sonidos y la imagen de miles de videos compartidos por esta red social para involucrar al espectador. En una de ellas, diez teléfonos tocan una melodía a través de sonidos de videos hechos públicos por Snapchat. La mayor parte de las publicaciones son espontáneas. Hay quienes se arrepintieron después de haberlas compartido para esta exposición que plantea una reflexión sobre lo que se comparte en la red.